Cuando escuchamos sobre la gerencia de riesgo, usualmente las personas suelen asociarnos con la inseguridad personal o también hacia lo que tiene que ver el plano gerencial o empresarial. Sin embargo, esto es algo que podemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida. De allí a que es tan importante hablar de un tema como este, sobre todo conocer cuáles son los métodos más efectivos para poder gerenciar de la manera más idónea los riesgos en nuestra vida y así promover o tener mayor capacidad de productividad y también minimizar los traumas que pudiéramos estar enfrentando a lo largo de nuestra existencia. Hablábamos de qué eran los riesgos. ¿Se clasifican de algún modo los riesgos? Sí, hay varias clasificaciones. Por ejemplo, hay riesgos que son controlables por nosotros. Podemos hablar de desclasificación. Que están en nuestro alcance de manejar y hay otros riesgos que no están en nuestras manos. Entonces la aproximación a ellos es diferente. Aquellos que yo puedo controlar tomo medidas, lo mismo, tomo nuestras empresas. Y aquellos que no puedo controlar, que están más allá de mi alcance, digo protegerme contra ellos. Otro ejemplo, una persona que tiene su casa, otra casa es el tema de seguridad. Hay temas que no puede controlar. Pero hay medidas que puede tomar. Por ejemplo, coloca un muro. Coloca identificación a ese muro. Y controla, de alguna manera contiene ese riesgo. O minimiza ese riesgo. Otra clasificación es la de los riesgos positivos. Como decíamos, en el caso de las inversiones. Y hay riesgos que tienen un impacto sobre las personas y las empresas. Y los podemos clasificar en cuanto a ese impacto alto, mediano o bajo. ¿Son todos los riesgos objetos de medición? ¿Se pueden medir? Sí. La estadística nos permite determinar cuál es la probabilidad de que ciertos riesgos ocurren. Y eso también nos ayuda a tomar las decisiones de transferencia, asunción o, como diríamos, transferir ese riesgo a otro. ¿Qué tipo de riesgos además solemos identificar con mayor frecuencia, con más facilidad? Bueno, en el caso de Venezuela, especialmente, hay una preocupación muy alta sobre la protección del patrimonio. Y los automóviles es el caso más usual. Pero también es necesario que aumentemos la conciencia de las personas para que cuiden sus hogares y, por supuesto, cuiden su salud. En el caso de la gerencia de la salud, es muy importante la adquisición de una póliza o mecanismos financieros que permitan asumir este riesgo de una manera económicamente funcional. ¿Se pueden prevenir todos los riesgos? No. Como decíamos en la clasificación anterior, hay unos que no hay manera de predecirlo. Así es. Por ejemplo, otros que son catastróficos o que tienen que ver con el clima. Hay, digamos, mecanismos de tradición que no siempre son precisos. Así es. Tema de muerte, accidentes. Ese tipo de cosas no podemos controlarlo. Pero sí podemos mitigarlos. Es decir, si el tema de construcción, las zonas que síndicas, por ejemplo, requieren que el tipo de construcción cumpla con unos estándares internacionales que permitan que ese edificio se sostenga. Así es. Fíjate además, Rafael, que sobre todo los venezolanos tenemos un dicho que reza así como que mejor prevenir que lamentar. Pero ¿cuánto cumplimos con eso realmente? Yo creo que cumplimos más con el como vaya viniendo, vamos bien. Yo creo que ese es el que está más acelerado, ese tipo de pensamientos. Así. Pero creo que está surgiendo la preocupación en la gente sobre estos temas. Es decir, cada día más gente busca mecanismos para protegerse. Sobre todo ante, digamos, una situación que se plantea tan incierta, ¿no? Claro. Por eso yo invito a que todos en sus casas comiencen haciendo una lista. Se reúnan en familia y hagan una lista de cuáles son los riesgos que están corriendo. Si una persona que de repente tiene una vivienda, que está ubicada en una zona donde tiene un peligro de derrumbe, bueno, esa persona tiene que estar consciente de eso. Por eso invito a que hagan una lista y clasifiquen esos riesgos en cuanto a su probabilidad y en cuanto a su impacto. Hay riesgos que tienen un impacto superior. Hay riesgos que no pueden ocurrir todos los días, pero tienen un impacto inferior. Vuelvo al tema de los automóviles. De repente una persona raya su carro y lo hace con cierta frecuencia. Yo tengo amigos que siempre tienen un rayón. O estacionándose chocan otro carro. Claro que eso es un siniestro pequeño, pero tiene mucha frecuencia. Pero hay siniestros que tienen más severidad cuando a alguien le roban su automóvil. Entonces hay un efecto muy severo. Es poco, a veces es poco probable, o a veces es muy probable, dependiendo de qué zonas y dónde lo estacionamos. Ahí estamos haciendo gerencia de riesgos. Fíjate que retomo esto que tú mencionabas, el cómo vaya viniendo, vamos yendo. ¿Hasta qué punto nuestra cultura nos enseña o no a gerenciar de la mejor manera los riesgos? Porque hemos gerenciado siempre la suerte y no los riesgos. Entonces pensamos siempre en la suerte. Voy a ganarme los loterinos. Es probable. Sin embargo, como dicen por allí, la suerte se la hace uno. Claro, y hay que estar preparado para la suerte. Hay que hacer la gerencia de la suerte. Yo sí creo que cuando nosotros vamos, por ejemplo, a realizar un proyecto, un emprendedor, lo que hace con muchísimas ganas, pone todo su esfuerzo en eso. Pero si no calcula, no hace un plan de negocios, no protege el patrimonio con el cual está construyendo ese emprendimiento, pues ese como vaya viniendo, vamos viendo, se conforma una ruleta. Es decir, que no basta nada más con tener mente positiva y ponerle todo el empeño, ¿no? Yo creo que es bueno. Yo creo que es el primer ingrediente, sobre todo para los emprendedores. Pero no es el único. Pero debe protegerte. Debe protegerte. Y cuando te proteges, el ambiente que se crea es un ambiente de mayor prosperidad porque estamos en capacidad de ayudar mejor a otros. Fíjate, solemos además los venezolanos, pues, resolver a última hora. Siempre cuando ya nos vemos obligados a tener que asumir o tomar medidas necesarias para actuar frente a ese riesgo o esa situación de peligro que tenemos en ese momento. Quizás esta renuencia a tomar acciones tempranas, a actuar frente a los riesgos para mitigarlos, ¿tiene que ver con un poco de lo que sería la resistencia al cambio? Así es. Hay detalles interesantes sobre el cambio en cuanto al movimiento que tienen las empresas actualmente. Ustedes pueden buscar en Internet en cuánto tiempo empresas como Google han llegado a metas de crecimiento de sus otras empresas como tienen los motos en el siglo XX, por ejemplo. Aplicado quizás esto también al ámbito personal, ¿no? Las relaciones sentimentales. Así es. Va más rápido. Bueno, ese tema es interesante también y tiene que ver mucho con el riesgo. Por ejemplo, una dama que esté buscando o que presenta a ser una pareja y dice, bueno, a mí me encanta Brad Pitt. Entonces, de repente lo conoce. Un alto riesgo el que se corre allí. De repente lo conoce, pero la probabilidad de que le vaya bien con él es bastante incierta porque lo va a ver quizás poco. Y el nivel de riesgo porque el nivel de exposición que él tiene. Además que no puede ser celosa la mujer. Entonces, claro, hay personas que pueden asociar ese riesgo. Nada más que de repente, si no, yo lo asumo. El riesgo difiere de persona a persona. Y hay personas que están más capacitadas para asociar. Las personas que, por ejemplo, practican de costa extremos. Están más acostumbradas. ¿Qué es la gerencia del riesgo entonces? Bueno, es un enfoque estructurado que nos permite manejarnos para sobrevivir y vencer. Tenemos además un material que tú gentilmente nos has facilitado. Y queremos verlo en este momento. Le pedimos por favor a nuestro grupo de producción que lo facilite para explicar un poco sobre cómo se relaciona el riesgo y la gerencia de riesgo. Allí lo tienen. Sí, la idea aquí es que esto es un modelo, es un juego que nos permite conocer cómo se maneja el riesgo. Ahí lo pueden ver, pero la pelota es el riesgo. Y si esa pelota cae, ocurre el cimiento. Entonces, las personas que participan ahí deben tensar esas cuerdas y darle la apertura necesaria para que la pelota pueda circular y transferirse el riesgo entre ellos. ¿Por qué? Pero hacerlo con éxito. Ahora, eso es un modelo que le permite, por ejemplo, a un niño, a un niño que nos estén viendo en su casa, pueden hacer esta práctica y tener una experiencia sin riesgo de conocer cómo penenciar. ¿Qué pasa si se cae esa pelota? Bueno, la idea es que no se caiga. Ahora, ese nivel de riesgo podemos aumentarnos, como ocurre en la vida real, muchas más cuerdas y pelotas que estén circulando mayores en el nivel de riesgo. Tenemos que prepararnos, entrenarnos, como vimos en ese video, entrenarnos para manejarlo adecuadamente. Es decir, no se trata de vivir sin riesgo porque es algo prácticamente imposible, además. Cada vez que asumimos un nuevo rol en nuestra vida, pues nos estamos enfrentando a una serie de posibilidades de éxito, pero también de fracaso, ¿no? O de aprendizaje, como lo tomarían muchas personas. ¿Por qué es tan útil saber gerenciar metódicamente los riesgos de nuestra vida? Bueno, yo voy a colocar cuando nosotros vamos a la playa, al mar, la marea puede subir o bajar. Claro, lo ideal es que tú te coloques en esa nueva vida, sobre todo si vas a avanzar mucho en el mar. Pero puede pasar que la marea baje. Y entonces aquí lo importante es que todos tengamos el traje de baño y forma. Entonces, ahí estás gerenciando el riesgo de que suba la marea. Si subes mucho, tienes tu salvavidas. Pero si bajas mucho, tienes tu traje de baño. Estar prevenidos, de repente, para cualquier situación que se pueda enfrentar. Además, ¿qué tipo de actividades, Rafael, incluye la gerencia de riesgo? Como decíamos anteriormente, lo primero es hacer ese inventario de posibles riesgos que tenemos. Hacer un brainstorming interesante con nuestros equipos. Desde la familia hasta las empresas, ese es el primer paso. Luego que identificas esos riesgos, lo vas a clasificar en cuanto a su impacto, en cuanto al daño que te puede ocurrir si de alguna manera ocurre alguno de ellos. Si tú ves que los de mayor impacto tienen una alta probabilidad de que ocurra, protegerte, transfiriéndolo, mitigándolo, de modo que el impacto económico sea el mínimo. Después de eso, deberíamos tener un registro de cómo se ha comportado ese riesgo a lo largo del tiempo, de modo que podamos monitorear y crear, por ejemplo, en las empresas, comités de seguridad. Y así como en las empresas, en las familias. ¿Aplica la gerencia de riesgo para estos casos en los que hablábamos anteriormente, de riesgos que no puedan prevenirse, que no dependan mucho de nosotros? Hablábamos de la muerte, de los accidentes, de tránsito, desastres naturales. ¿Aplica la gerencia de riesgo en estos casos? Efectivamente, el caso, por ejemplo, en los casos que no han ocurrido en Venezuela, en el caso histórico, por ejemplo, el terremoto. Después del terremoto del año 67, se crearon normas, por ejemplo, para el tema de construcción. De modo que uno puede mitigar ese tipo de riesgo que no controla. O uno puede, de alguna manera, colocar o hacer desarrollo urbanístico en lugares que sean más seguros en que haya una planificación gubernamental de otro tamaño. ¿Cómo se aplica todo esto al tema de la inseguridad personal? Que de seguro es una de las interrogantes que tienen muchos de los televidentes a esta hora. De eso vamos a hablar más adelante. Tenemos que hacer una pausa. Antes los dejamos con esta cápsula que preparó nuestro equipo de producción sobre este tema de la gerencia de riesgo. Vamos a verlo y ya vemos.